hola gracias por estar aquí en el live de méxico azul como están espero que hola arturo qué gusto verte voy a empezar a añadir a alguno de los colaboradores de la fundación para no estar aquí solita voy a empezar a ver bueno entonces hoy vamos a estar intentando contestar algunas preguntas desde méxico azul yo soy clara la directora de la fundación bióloga marina y bueno hemos estado trabajando muchísimo este año en cabo san lucas con los tiburones pelágicos y tenemos varios proyectos de casi todos enfocados a tiburones de hecho yo ya llevo la la playera de del tiburón maco que es como nuestra insignia entonces para empezar a hacer este como tema de preguntas y respuestas la idea es que aquí en el live hay como un símbolo de interrogación donde ustedes pueden poner sus preguntas entonces nosotros del equipo cuando vayamos recibiendo estas preguntas las vamos a ir compartiendo en la pantalla y las vamos a ir respondiendo entonces lo que voy a hacer primero saludarlos a todos y bueno gracias por estar en directo con nosotros voy a ver si está alguien kiko mascareño que es kiko es parte de la fundación lo voy a agregar para que esté conmigo en las primeras preguntas y lo ideal es que ustedes empiecen a hacer todo lo que son preguntas sobre tiburones en el en el símbolo de interrogación hola kiko hola hola a todos este antes de cualquier cosa me presento yo soy francisco pero me dicen kiko y soy asistente de investigación de la fundación méxico azul yo también soy biólogo marino y bueno como dice clara trabajamos con con tiburones aquí en los cabos yo yo vivo en la paz y bueno soy como el biólogo que para cualquier cosa que surge en los cabos pues me voy para allá no y bueno la idea es empezar a que ustedes pregunten creo que tenemos ya una primera pregunta aquí que puede ser una de las más interesantes y la pregunta es como lo que todos queremos saber de los tiburones cuál es la principal función del tiburón en el medio ambiente no sé si todos están viendo en la pantalla la pregunta si los demás espectadores si por ejemplo pepe funes hola pepe amigo de kiko ok kiko hola clarita qué tal carolina gusto tenerte muchos amigos están uniendo al live de varios proyectitos no equipo quiere respostar esta pregunta tan básica y tan difícil de contestar verdad sobre los tiburones pues sí vamos a dar clara y yo cada quien como nuestra opinión nuestra respuesta entonces este si quieren empiezo yo bueno la principal función del tiburón es justamente servir como regulador de los ecosistemas lo que hacen los tiburones es que depredan sobre animales enfermos sobre animales ya que tienen una edad muy alta y entonces lo que hacen básicamente es mantener como la salud de los ecosistemas y mantener como un equilibrio en las cadenas tróficas en las redes alimentarias para que los ecosistemas pues funcionen de buena manera así decir exactamente como como dice kiko son reguladores del ecosistema y en ecología marina se conocen dos conceptos de regulación de una cadena o sistema alimenticio en el mar que es control bottom up de los animales más básicos en la cadena alimenticia de abajo arriba que sería el plácton o el control top down que es lo que hacen los grandes depredadores tope hacia abajo de la cadena trófica es decir cada vez que eliminamos un elemento de la cadena trófica en este en este caso cuando hablamos de tiburones estamos eliminando un una pieza clave del engranaje que está controlando todo el sistema marino entonces como dice kiko los tiburones son muy importantes para controlar las poblaciones de presas están por debajo de ellos en la cadena trófica les vamos a dar un ejemplo kiko que te parece si les hablo del ejemplo de la bahía de chisapik bay con las rayas en una marina de nueva york había tiburones unas mantarrayas y unos y unas almejitas ok te suena verdad aquí con lo que voy a explicar el tema es que se pescaron a todos los tiburones con lo que la población de rayas que era la presa del tiburón creció desmesuradamente al haber tantas rayas en el nivel poblacional estas rayas se comían las almejitas y desaparecieron la población de almejitas y estas almejas eran filtradoras de la bahía marina entonces toda el agua que esas almejas filtraban ya no estaba siendo filtrada y la bahía se eutrofizó se acumuló demasiada materia orgánica en esa bahía marina ese es un ejemplo de efecto cascada de qué pasa cuando quitamos a un tiburón del medio ambiente y cómo va el efecto dominó hacia los demás pisos de la cascada verdad pasamos otra pregunta kiko sí pero vamos a me salgo yo para que entre otra de las colaboradoras y la conozcan va va otra pregunta por ejemplo es cuánto tiempo en los tiburones pelágicos bueno qué buena pregunta déjenme a ver si puedo añadir aquí a a sara por ejemplo dónde está sara aquí estamos añadirla está ella también es bióloga de la fundación y a ver que se conecte ahorita y no me ayude a contestar es una muy buena pregunta los tiburones depende de es la típica respuesta que damos los biólogos depende de la especie hay tiburones que pueden vivir muchísimos años por ejemplo hace poco se descubrió que el tiburón de groenlandia que es un tiburón que viven aguas muy frías y profundas del norte llegaba a tener una esperanza de vida de 500 años el tiburón ballena se ha calculado que puede vivir unos 130 años el tiburón hola sarita cómo está gracias por unirte de tiburones estamos contestando una pregunta pero antes porfa preséntate hola soy sara se te corta un poquito la conexión porque estás en manzanillo ahora se nos cae sara bueno cuánto tiempo nos viven los tiburones pelágicos sara ha trabajado mucho con tiburón azul tiburón cola de zorra y sedoso verdad que nos puedes decir de cuánto tiempo viven las especies con las que has trabajado uy sara no se te oye así que suelen vivir pues un mayor hay perdón sarita te voy a sacar porque tu conexión es muy mala vale luego te vuelva es que no se la oye pero bueno es muy buena pregunta depende de la especie un tiburón azul un tiburón creo que son unos 30 años el tiburón martillo unos 40 y como en muchas gracias lucas ahora si me escucha si me escuchan ahorita bueno vamos a pasar a otra pregunta pero espero haber contestado que la edad de la esperanza de vida de la edad máxima de un tiburón va a depender mucho de la especie de tiburón también es una generalidad en la naturaleza que cuanto más grande es el animal más tiempo vive este animal entonces podemos como resumir que especies pequeñas vivirían un poquito menos que especies más grandes tiburones pelágicos 30-40 años aproximadamente una media entre los que trabajamos habitualmente sedoso azul ok voy a pasar a otra pregunta ¿cómo funcionan? muy buena pregunta las ampulas de Lorenzini bueno aquí se pueden llamar ampollas de Lorenzini normalmente el nombre más técnico es ampulas de Lorenzini las ampulas de Lorenzini es como el sexto sentido de los tiburones y esto es muy importante porque tiene como una función muy específica la función es detectar campos electromagnéticos las ampulas de Lorenzini las tienen los tiburones distribuidas sobre todo en esta parte de aquí abajo en la parte de la mandíbula inferior pero también llegan un poquito más atrás de la cabeza incluso por arriba la función de estos es detectar campos electromagnéticos para tres cosas básicamente orientación, alimentación y reproducción las ampulas de Lorenzini es como una especie de poro que tiene un moco como una especie de moco muy sensible a la detección de campos electromagnéticos y le informa directamente al cerebro del tiburón sobre estos impulsos electromagnéticos de dónde vienen y se hizo una prueba muy sencilla y fue a agarrar a un pez enterrarlo debajo de la arena y se agarró como un emisor de impulsos electromagnéticos y también se puso debajo de la arena resulta que los tiburones estaban más atraídos al emisor de impulso electromagnético que es lo que las ampulas de Lorenzini captan que no al propio pez enterrado es decir, las ampulas de Lorenzini tienen una gran sensibilidad a detectar campos electromagnéticos por ejemplo los de la tierra para orientarse en grandes migraciones como los tiburones martillo y en otras ocasiones estas ampulas de Lorenzini detectan campos electromagnéticos de presas de los tiburones que por ejemplo cuando están moribundas tienen una baja frecuencia electromagnética y como los tiburones son oportunistas al detectar esa frecuencia electromagnética baja a través de sus ampulas de Lorenzini van a buscar a la presa fácil que puede estar a punto de morir y se la comerán con mucha facilidad Ok, vamos a otra pregunta y a ver si puedo añadir a alguien más Hola, se ha mejorado la situación respecto a la pesca de tiburones A ver, aquí creo que necesito que esté Kiko conmigo Kiko es muy bueno en los temas estos de pesca y la verdad que son temas delicados ¿Ha mejorado la situación T respecto a la pesca de tiburones? Kiko, qué pregunta tan peliaguda, ¿no? Justamente nosotros trabajamos con una especie que es la especie de tiburón maco que es esta de acá y entonces esta especie la estamos trabajando mucho desde México Azul porque es junto con el tiburón azul una de las especies más pescadas a nivel mundial de todo el mundo En el noviembre del año pasado ya pudimos incluir en cites que cites es algo muy importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!